Continúan las buenas noticias para Zamora Chinchipe. La construcción del segundo tramo del cuarto eje vial, que comprende Bellavista, Zumba, La Balsa, ahora será una realidad. Así lo anunció Marcelo Cabrera, ministro de Transportes y Obras Públicas, quien explicó que la obra será ejecutada por el gobierno provincial. La comunidad de San Vicente de Caney, en el cantón Llanzaza, desarrolló la sexta edición del Sisa y Pacha, Festival de Jardines y Balcones Floridos, donde a través del agroturismo, cabalgatas, danzas y juegos tradicionales, la prefectura de Zamora Chinchipe promociona e impulsa actividades de turismo comunitario en la provincia. Al conmemorarse el Día del Árgol, el gobierno provincial, entidades de gestión ambiental e instituciones educativas realizaron actividades de reforestación en el barrio San Eduardo de Sentinela del Fondo, donde alumnos y autoridades realizaron la siembra de más de 100 plantas maderables, forestales, frutales. Estas actividades buscan crear conciencia y educación ambiental. Esto fue lo que pasó en la prefectura de Zamora Chinchipe esta semana.